Buenas, Darwin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te podemos ayudar? Hola, Pablo. Un gusto saludarte. Muchas gracias por compartir este espacio. Y yo decía, estaba pensando qué podría hablar con Pablo. Y el tema es cómo potenciar esas habilidades que uno pudiera tener para ser un mejor negociador. Hay habilidades que uno tiene que son muy características tuyas, pero hay otras que hay que desarrollar, ¿no? Me imagino dentro del ámbito de negociación. Estaba pensando qué se podría hacer. No, excelente. ¿Cuáles son esas características que nos hacen a nosotros mejores negociadores? Esa es la pregunta. Yo pensaría que hay una que me cuesta trabajo, que me cuesta mucho trabajo, que tiene que ver con la empatía. O sea, ese sienta que es una que debemos trabajar muchísimo. Otra es que viene siendo ponerse en el lugar del otro. ¿Hasta qué punto me pongo yo en el lugar del otro? Pero pareciera que hay un punto donde yo no quiero ceder y la otra persona no quiere ceder. Entonces sentiría que esa es la razón por la que a veces digamos que mi estilo de personalidad es un estilo autoritario, por decirlo así de alguna forma. Entonces cuesta trabajo encontrarme con una persona de tipo estable, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede allá? La persona de tipo estable quiere que yo te dé todo el proceso, pero yo te estoy mostrando de alguna manera que el proceso va a tener un resultado. Pero esta persona de alguna manera quiere entender más el proceso que el resultado. Entonces ahí es donde empieza como a cruzarse los cables, le llamo yo, que tú piensas una cosa y el otro piensa otra cosa. Entonces ahí es donde cuesta trabajo tener esa empatía. ¿Vos normalmente sos una persona ansiosa por lograr resultados? ¿Cómo te definirías si tienes que definirte? Ok, la palabra no sería ansioso, sino que quiero dar resultados. O sea, hace tiempo aprendí que no se trataba de la ansiedad, sino que se trataba de lograr lo que yo buscaba como meta. O sea, que te pones un montón de precios en a vos mismo. Ajá, sí, sí. O sea, hay unas proyecciones con las que uno debe cumplir, digamos, a mes o a año. Y entonces cuando tú empiezas a hacer los negocios, dices, ok, este es el negocio que me falta. Y ahí es donde entra la presión. O sea, donde dices, este es el negocio que falta para lograr el objetivo que tengo presupuestado. Entonces, ahí es donde hay más. En cambio, cuando no hay esa presión de alguna manera, como que todo fluye de alguna forma más tranquila. Entonces, hay clientes a los que de alguna manera tú haces, llevas un tiempo haciéndole seguimiento. O un cliente en el que llevas haciendo una negociación grande que te va a ocupar. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes que a veces nos ocupan todo el año, ¿sí? Por eso a nosotros nos toca trabajar con distintas personas de distintos países, porque a veces ocupan todo el año. Entonces, digamos, yo tengo ocupada la agenda el seis meses o un año. ¿Vos crees que tu éxito, el éxito que venís desarrollando ya hace más de 12, 15 años, en toda la parte de 20 y liderazgo, es porque vos te pones presión a vos mismo para lograr esos objetivos? Sí, 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 total. Porque cuando nosotros empezamos la empresa, en Colombia se le dice a lo que cayera. O sea, era, si sale bien y si no, pues también, ¿sí? Más o menos es un concepto que uno puede tener. Pero luego con el tiempo te das cuenta de que tiene que haber una parametrización, o sea, tiene que haber unas metas, tiene que haber unos objetivos claros. Y con el equipo de trabajo que nosotros tenemos, pues también tiene que haber unas metas. Entonces, cuando ya empiezas a hacerlo de esa manera, eso hace que tú empieces a crecer, a crecer, a crecer de alguna manera. ¿Cómo notas vos esa presión? ¿Esa presión va hacia una satisfacción de lograr eso o hacia un miedo de poder cumplir con los objetivos? No, es más hacia la satisfacción. Yo recuerdo, si lo hablábamos en dólares, el primer negocio que hicimos en nuestra empresa fue algo así como mil dólares, por ejemplo, algo así. Claro, claro. Entonces, ay, nosotros saltamos y brincamos y, ah, sí, nuestro negocio, wow. Pero luego cuando tienes un reto de 50 mil, tienes un reto de 60 mil, 80 mil, cuando el reto ya sube, tu nivel también tiene que subir, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos encanta el compromiso de tener retos mucho más grandes, pero ahí sí hay una sensación de, eso se llama el síndrome del impostor. ¿Qué tan bueno soy yo para cubrir eso? Y luego cuando cubrimos esos negocios, decimos, wow, sí éramos lo suficientemente buenos para hacerlo. Y eso es lo que nos da a nosotros para poder ir creciendo con las empresas. Interesante lo que decís del síndrome del impostor, porque pasa, ¿no? Cuesta. Y yo creo que por ahí a lo mejor, ¿será eso lo que a uno no logra adquirir la empatía? ¿O es porque uno no logra adquirir empatía? ¿Siente eso? ¿No? ¿Cuál, cómo es el...? Yo creo que la empatía es no sentir lo que el otro siente. Yo creo que es mentira. Hay un profesor en la Universidad de Yale donde le explica que es mentira que yo puedo llegar a sentir lo que vos sentís. Lo que Mr. Vargas siente. Yo no puedo. Pero yo sí puedo especular, porque hay especulación. Yo puedo especular cómo vos te sentís. Y en base a la especulación esa, yo puedo generar preguntas y generar un entendimiento que me ayude a realmente llegar al fondo de lo que, no lo que vos sentís, sino lo que vos estás necesitando, lo que te duele. Una cosa es la simpatía es, viste, ser una persona agradable para negociar, pero no la simpatía de que la persona, cuando está viviendo un momento de mucho estrés, porque la negociación trae estrés, que te sean muy simpáticos, que te sonrían mucho, porque se desconecta. Y ahí está la desconexión también con la empatía. Y hay una cosa que pasa, que sucede muchísimo, es que cuando tú haces una negociación, por ejemplo, con un cliente, ha pasado que el que te sonríe más, luego no te compra. Y el que es así como serio, que dice, ah, sí, cuéntame de qué se trata. Así como todo serio. Y luego, listo, hagamos negocio. O sea, es como, tampoco como que a veces no se puede identificar ese canal de, hasta qué punto puedo yo y hasta qué punto no. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. El tema de empatía es algo que tenemos que trabajarla, tenemos que darla. Y el punto mío es que nos ayude a no creer que nosotros tenemos que ser simpáticos, sino tampoco creer que empatía es realmente entender o sentir lo que el otro siente. Nadie puede sentir lo que el otro siente. Pero sí podemos llegar a hacer preguntas, conectar, hacer comentarios, para que la otra persona no se sienta abusada, no se sienta manipulada, pero sí se siente entendida. Y la única razón por la cual nosotros queremos eso es una razón egoísta. Una razón de que al momento en que la otra persona se sienta escuchada, se sienta comprendida, es cuando la persona va a poder sentirse más cómoda para expresarse. ¿No? Que es el objetivo de hay sinergia o no, ¿viste? De ahí es más que... Estás negociando con una buena persona, mala persona, o un manipulador, eso hay otros mecanismos de descubrirlo. Y vos tenés tu proceso, vos hacés un muy buen proceso, ¿no? Bueno, es confiar en el proceso, buscar más alternativas a veces, que nos ayude a que no tengamos miedo, ansiedad, inseguridad, ¿no? Y poder ir a través de ese proceso. Yo creo que mientras más empatía tenemos en el sentido de que cuando más la podamos desarrollar, mejores negociadores vamos a ser, porque no nos apuramos al resultado. Viste el método del FBI, ellos como ellos descubrieron que la parte racional acá del FBI, la parte racional es muy buena, pero es para abogados, ¿no? En la negociación, en la negociación no hay tanto eso, no hay tanta... Que yo tengo que ser racional y que dos más dos es cuatro y que los dos vamos a estar cómodos con eso. Yo creo que hay... Y surgen muchas cosas cuando no estás sentado. Mira, fíjate, la primera vez que yo me senté, te soy muy honesto, yo una vez me senté con alguien de Polonia a negociar, ¿sí? Y yo iba con un miedo, o sea, un miedo... Ese sí era miedo de... Cuando le dicen a uno que está el león y la liebre. Claro. Yo iba como liebre y yo hice, ah, ¿cómo será ese león? ¿Sí? Porque en algún punto yo vi toda la información de esta persona y yo decía, uy, tremendo. Bueno, listo, ya hagámoslo. Y nos encontramos en un país neutro que era Paraguay, ¿sí? Entonces, nos encontramos allá y ahí nos íbamos a reunir. Cuando esta persona me dice, hola Darwin, ¿cómo estás? Yo, mmm, primer asombro, hablaba español, ¿sí? O sea, primer asombro, hablaba español. Ok. Yo, ah, ok, tú hablas español. Sí, es que yo vivía en España mucho tiempo. Yo, ah, ok, o sea, y empieza uno a conectar y todo el miedo, o sea, toda esa, ¿cómo se llama? Toda esa, esa sensación de comer, de comer zanahoria y comer lechuga como conejo, pues pasó y cambió. O sea, cambió inmediatamente a un nivel, pero no era el idioma. Fue la persona con la que me encontré. O sea, la sensación de encontrarte con otra persona en un país totalmente distinto, con otro idioma distinto, la sensación que tienes durante el, anterior al estar con la persona, es un miedo terrible. Pues ya cuando estás con la persona, ya empiezas, ah, ok, esta persona es igual a mí. O sea, en algún punto empiezas tú a entender, ok, es igual a mí. Entonces, quiere decir que podemos negociar a la par, podemos hablar de temas, podemos hablar de todo. Entonces, todo esto cambia. Entonces, es impresionante un ejercicio como ese. ¿Qué puntos pensabas vos? ¿Te acordás que antes de la negociación, sin saber eso que él hablaba castellano, ¿cómo vos veías la negociación? ¿Cuáles eran los puntos que más te complicaba llegar a un acuerdo o que te preocupaban? Las palabras que yo usara, que no fueran de fácil comprensión y que tuviera que explicarlas. Esa era la... Claro. ¿Explicarlas en inglés? ¿Iban a negociar en inglés? Ajá, sí, claro, claro. Entonces, era como si yo utilizo modismos aquí de palabras. Esa vez estaba trabajando con una empresa que hacía exportaciones de frutas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Al hablar de una fruta que él no conocía, a ver cómo se la explicaba. Porque era un nuevo producto que se estaba lanzando al mercado. Entonces, luego empezamos a hablar, a hablar poco. Cuando me dicen, no, yo visité tu país y conocí también. Bien, ah, ok, ya todo cambió. O sea, todo cambió totalmente, sí. Claro. Vos sabés que cuando me vine de Inglaterra, acá a Estados Unidos, yo me vine acá a la Universidad de Harvard a escribir mi tesis, ¿no? Las diferencias culturales entre Latinoamérica con los anglosajones. Cuáles son las diferencias culturales, cuáles son las mejores. Bueno, investigué muchísimo, investigué muchísimo de eso. Y hablando con Roger Fisher, el autor del CID Acuerdo, algo que nunca me voy a olvidar. Él me dijo, ¿y para qué haces eso? Bueno, entonces imagínate yo, viste, el tipo me está dando la posibilidad de hablar. Digo, no, digo, ¿por qué esto y el otro? Pero, ¿y para qué querés saber las diferencias? ¿Cuándo nunca vas a terminar? No, 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 viste, como... Y me dice, ¿y si yo te digo que lo más inútil que hay es buscar esas diferencias? ¿Cómo? ¿Cómo que no, viste? La revista Harvard en 1998, la revista Harvard saca un artículo de Graham, profesor de la Universidad de California, donde él habla de que los americanos están negociando en los 80 y dice, disparan desde la cadera, viste, como back wake, disparan, van y pa, 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 disparan en vez de entender al otro, ven y dicen, acá, ta, 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 viste, y el artículo explica todo eso. Y yo estaba así, y realmente lo que aprendí de él que me dice es que si nosotros nos focalizamos en las similitudes, si nosotros tratamos de buscar qué similitudes tengo con esa persona, la negociación se hace 10 veces más fácil. Y es justamente lo que vos me acabas de decir, el momento en que vos viste esas similitudes, el lenguaje, él estuvo acá, él esto, el otro, y eso lo decía para la audiencia nuestra, para toda la gente, aprender de un tipo como vos, que ha estado negociando en todas partes del mundo, está en venta, está capacitando compañías en esto, las diferencias es lo que nos llama la atención, pero la similitud es lo que tenemos que mirar. Un corredor de auto, ¿no? Un corredor de auto, ¿qué te dice? Un corredor de auto de rally, te dice, mira, dice, cuando vas en el rally, vas a ver el árbol al lado del camino, no lo mires, mira el camino, no le vas a pegar al árbol, pero en cuanto le mires el árbol, le vas a pegar al árbol, ¿viste? Es de donde el ojo está, vos mirá el camino, vos mirá y vos... Y es eso, ¿no? Que nos pasan los miedos, que nos atacan, ¿qué es la diferencia? La diferencia es, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que tengo? ¿Cómo veo? ¿Cómo acomodo? ¿Cómo esto? ¿Por qué? Porque todo me lleva a resultados, ¿no? Yo de ahí aprendí, terminé la tesis, y obviamente seguí trabajando con él en varias negociaciones andinas, el tema está en cómo nosotros podemos conectar. Yo siempre, todos los clientes digo, ¿por qué no miramos Facebook? ¿Por qué no miramos LinkedIn? ¿Por qué no miramos esto? ¿Por qué no vemos si tienen hijos? ¿Por qué no vemos qué hacen los hijos? ¿Por qué no vemos qué hace la familia? ¿Por qué no vemos dónde van a vacaciones? ¿Por qué no vemos ese tipo de cosas? Nosotros hemos contratado en DC, contratado gente que te hace ese servicio, ¿no? Que yo digo, por ejemplo, Darwin Vargas, voy y le pido, ok, Darwin Vargas vive acá, aquí esto y aquí lo otro, y ellos te dan un reporte, 10 páginas, donde ellos investigan absolutamente todo lo que es visible tuyo, para justamente decir, bueno, estas son las similitudes, ¿no? No, y es muy interesante verlo de esa manera, porque, o sea, te soy honesto cuando tú ves, a veces uno se centra más en las diferencias que en las similitudes, y al centrarte más en las diferencias, es más difícil contrarrestar las diferencias que acercarse por el lado de las similitudes. Sí, 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 sí. Quería preguntarte para nuestra gente, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito se llama El rinoceronte. Ajá. ¿De quién es? Es de Scott Alexander. Este libro arranca, empieza con algo así como, transita por la selva, más o menos dice algo así, transita por la selva, va por todos lados, la gente lo persigue, pero muchas veces no lo encuentra. Es el éxito. La gente persigue el éxito, pero a veces el tema es que no sabe cómo es. Entonces, por más que usted busque y busque y busque, no lo encuentras. Entonces, en el libro empieza a explicar que uno debe tener una mentalidad de rinoceronte. Entonces, hay cosas que te resbalan con tu, con tu, ¿cómo es que le llama? Tres pulgadas de espesor de piel. ¡Claro! ¡Exacto! Pero vas con todo hacia adelante con el cuerno. Entonces, me encantó ese libro. Digamos que, cuando lo leí, y a veces lo vuelvo a escuchar, y lo vuelvo a releer, le encuentro una cosa que dice, prefiero ser soberbio meteoro. Esa es una frase que me encantó de ese libro, que prefiero ser soberbio meteoro, que fugaz, que planeta estático todo el tiempo. Entonces, lo que te promueve en el libro es a la acción. A la acción. A estar ejecutando acciones. Claro. Che, ¿y qué consejo le darías a nuestro? ¿Qué consejo en cuanto a comunicación, en cuanto a venta, en cuanto a liderazgo? Algo que aprendí hace un tiempo con el tema del liderazgo es que todo sube o todo baja por el liderazgo. O sea, que lo dice John Maswell también, que es un tema de que, cuando nosotros empezamos a entender que cuando tú trabajas técnicas, las técnicas son buenas, pero están también los comportamientos y las actitudes. Entonces, hay que trabajar todo a la par. Comportamientos, actitudes, técnicas, todo a la par, digamos en la parte comercial. Y que cuando vamos desarrollando poco a poco esas habilidades, las habilidades que son tus fortalezas, te ayudan a crecer mucho más las otras debilidades, por decirlo, como cuando uno hace un DOFA, un SWOT, ¿sí? Que cuando uno lo hace, que uno dice, ah, ¿cuáles son mis debilidades? Mis debilidades son estas. ¿Y cuáles son tus fortalezas? Mis fortalezas son estas. Las personas normalmente se centran a trabajar debilidades y no sobre fortalezas. Entonces, cuando tú trabajas fortalezas, las fortalezas hacen que crezcan tus debilidades, de alguna manera. Brendan Butcher, que es uno que me encanta también, no sé si lo has escuchado en alguna parte, dice que... Sí, yo soy coach de Brendan Butcher. Ah, sí, ok. Él dice también... high performance. Él dice también que crezca uno las debilidades también. Entonces, cuando uno empieza a escuchar esto, uno dice, ok, quiere decir que hay muchas técnicas, muchas, muchas técnicas para aprender liderazgo, para aprender la parte comercial. La recomendación mía es que entiendas claramente que es trabajar en ti antes de empezar a trabajar en los demás. Es eso. Excelente. Totalmente. Claro. Hay que trabajar en uno. El mindset nuestro. Así es. En mi libro, en mi libro, los tres primeros capítulos es mindset, ¿no? Es mindset. Es el negociador como líder. Es este... Lo que vos crees que va a pasar en la cancha este... No podés garantizar que va a pasar, pero es el 90% de la cosa. Bueno, no te robo más tiempo. Darío, muchísimas gracias por estar acá, por ayudarnos. Te mando un fuerte abrazo. No te robo más tiempo. Vale, un gusto. Gracias a todos. Gracias. Excelente. Bye. Chau chau.